Esta es la definición de la vida de lujo en un edificio que está en el agua. Y estas son las cinco razones por las que debes de cobrar una propiedad. Ubicación privilegiada. Bay Harbor Islands está estratégicamente ubicado entre Val Harbor Surfside y la Bahía de Biscayne. Fácil acceso a playas, centros comerciales de lujo, como Val Harbor Shops, restaurantes y servicios. Exclusividad y privacidad. Nor Bahía ofrece una comunidad tranquila y segura con un ambiente más privado y exclusivo. Ideal para quienes buscan un lugar de residencia de alta gama o una inversión en propiedades de lujo. Potencial de apreciación. Bay Harbor Island es una de las áreas en crecimiento dentro del sur de la Florida, con un mercado inmobiliario en constante expansión. Nor Bahía tiene un buen potencial de apreciación a mediano y largo plazo. Estilo de vida y comodidades. Nor Bahía ofrece un estilo de vida de lujo con acceso a comodidades modernas como piscinas, gimnasios y marinas privadas. Es ideal para aquellos que buscan un equilibrio entre la vida urbana y la relajación junto al agua. Rentabilidad de alquileres. Nor Bahía en Bay Harbor Islands es atractivo para inquilinos de alto poder adquisitivo, lo que se traduce en una alta rentabilidad si decides alquilar tu propiedad. Si te imaginas viviendo aquí con este estilo de vida, llámame para conseguirte una presentación privada sobre este espectacular proyecto. ¡Suscríbete al canal!